Se ven de esta casa donde yo tenía mi esposa y mis hijos cuando era mi hogar donde la esperanza le daba alegría mirando a los niños felices jugar donde tantos años después del trabajo llegaba cansado para descansar y en una mesita de mantel muy blanco dejaba mis manos la bolsa del pan hoy solo recuerdos me queman el alma mis hijos se fueron, mi esposa murió se ven de esta casa, hoy puse el letrero porque mi esperanza, porque mi esperanza también se murió donde tantos años después del trabajo llegaba cansado para descansar y en una mesita de mantel muy blanco dejaba mis manos la bolsa del pan hoy solo recuerdos me queman el alma mis hijos se fueron, mi esposa murió se ven de esta casa, hoy puse el letrero porque mi esperanza, porque mi esperanza también se murió cuando recibas esta carta sin razón ya verás que entre nosotros todo terminó y no la des en recebida por traición te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla y que conste en esta carta, que acabamos de un calor no me escribiste y las cartas anteriores no sé si las recibiste tú me olvidaste y mataron tus amores el silencio que me dices a ver si a esta tú le das contestación del amor pa' que te escribo y así queda como amigo tu afeitísimo y atento y muy seguro servidor no me escribiste y las cartas anteriores no sé si las recibiste tú me olvidaste y mataron tus amores el silencio que le dices a ver si a esta tú le das contestación un premio del amor pa' que te escribo y así queda como amigo tu afeitísimo y atento y muy seguro servidor no me desprecie mujer ingrata dame un poquito de cariño y compasión que yo te quiero no dudes nunca ni me hacen falta tus caricias y tu amor ven a mi lado ven dame vida que es lo que valgo toditito te daré pues llevo el alma tan dolorida que si no vienes me moriré sin ti no quiero ya la vida ni me importa otra mujer por eso ves que yo te pido un poquito que yo te he querido sabes que siempre yo te he querido tú solo tienes el desprecio para mí por eso sufro me siento herido con el deseo de estar siempre junto a ti todo es un sueño pues no me quiere yo lo comprendo y me dan ganas de llorar eres la dueña de mis quereres y en cambio tú no sabes amar sin ti no quiero ya la vida ni me importa otra mujer por eso ves que yo te pido un poquito de querer morena la causa fuiste de mi triste desventura adiós mi bella criatura mañana me voy de aquí mañana se va tu prieto sus piecitos ya se va dale un abrazo si quieras sabe Dios y volverá mañana que no te mire yo no sé yo no sé qué voy a hacer no más suspiré y suspiré llorando por tu querer mal haya mi suerte mal haya mi suerte ingrata mal haya tanto pena y aunque esta pasión me mata yo nunca te he olvidado yo nunca te he olvidado mañana se va tu prieto tu prietito ya se va dale un abrazo si quieras sabe Dios y volverá y volverá y volverá y volverá Aquí guardo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de la ingrata y cruel mujer Que siendo yo su creencia no me supo corresponder Aquí guardo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de la ingrata y cruel mujer Que siendo yo su creencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo otro suspiro del alma Pobrecita la palma con el sol se amarchitó Así se amarchita mi alma cuando le dices que no En el mar está una palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Pobrecita la palma con las ramas hasta el suelo Anda orgullosa, despreciaste a mi ruego Tendrás presente la traición que me has jugado Anda orgullosa, yo no soy tan desgraciada Yo te diré, de quién te has ido a burlar Las caricias que me hacías aquí las traigo En el filo de esta vaga venenosa Anda orgullosa, tú pensaste otra cosa Yo te diré, de quién te has ido a burlar Mi modo, mi modo, no sé explicarme qué es lo que tengo que hacer Mi modo, mi modo, mi modo Todos me dicen que yo olvide esa mujer Yo sufro y por tanto yo lloro De una pasión que me dejó ese querer Mirando incansable mi vida Mi modo, mi modo, mi amor Yo pido a la Virgen Morena No me abandone y que me ayude a soportar Mi vida es tan triste y amarga Ella es quien puede ayudarme a consolar No tomo por no emborracharme Porque yo siento que ni así puedo olvidar Fracasos que amargan mi vida Mi modo, mi modo, me conformaré Mi modo, mi modo, mi amor Mi amor Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo me conformaré Mi modo, mi modo, mi modo Mis ilusiones me abandonan y se van Mi modo, mi modo, mi modo Con tus bondades tú me puedes enjugar Mi vida yo a ti te encomiendo Porque comprendo que tu bien puede aliviar Los grandes trastornos de mi alma Mi modo me conformaré Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Vendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío que una decepción Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más que yo Más hace que estas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan llorando un dolor Sabrás lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo negándote amor Vendrás si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío que una decepción Ahora solo goza Ahora solo goza No has tenido siquiera una pena Por eso es que piensas que eres más que yo Más hace que estas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan llorando un dolor Amigo mío No sé qué tengo No sé qué siento en el corazón No estoy borracho No estoy mintiendo Es lo que siento de una traición Yo la quería Con toda mi alma Pero la ingrata me abandonó Corazón de que ella quería Pero que ahora la traiciono Hoy va sufriendo por sus caprichos Hoy va sufriendo Su cruel dolor Ahora la miran pasar con todos Ahora la miran llorar de amor Diosito santo Yo no comprendo Cual fue el motivo Cual fue el motivo Que ella se fue Yo la quería Con toda mi alma Pero la ingrata Se fue y se fue Amigo mío No sé qué tengo Que si quisiera Volver a mí Me estrecharía Yo entre mis brazos Yo la amaría Pobre de mí Paloma blanca Que vas volando Y si la miras ¿Por dónde vas? Dile que vuelva Que yo la quiero Que yo me muero Y no vuelve más Y no vuelve más Esther, por Dios Quiero que sepas Lo que siento Cuando te miro Me dan ganas De llorar Porque sé bien Que tu cariño Es imposible De sentimiento Yo me voy a emborrachar Esther, ¿qué pasa? Porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero Con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres Yo me muero Por tu amor Cuando te miro Siento que te ríes Muy contenta Siento en el alma Una gran felicidad Pero después Pero después que siento Que tú no me quieres De sentimiento Yo me voy a emborrachar Esther, ¿qué pasa? Porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero Con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres Yo me muero Por tu amor Por tu amor Quiero que te ríes Quiero que sepas Quiero que sepas Lo que siento Cuando te miro Me dan ganas De llorar Porque sé bien Que tu cariño Es imposible De sentimiento Yo me voy a emborrachar Esther, ¿qué pasa? Porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero Con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres Yo me muero Por tu amor Ojos negros Que han venido A despertarme A despertarme Con aroma De las flores Cada vez Que vengo A verte Porque te escondes Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tú me darás De tu huerto Una rosita Ay, que parezca Blanca flor De amapolita Cada vez Que vengo A verte Tira yo solita Ojitos negros Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tú me darás De tu huerto Una rosita Ay, que parezca Ay, que parezca Blanca flor De amapolita Cada vez Que vengo A verte Tira yo Solita Ojitos negros Ojitos negros No se entristezcan Tarde por tarde Yo los vengo a ver Tarde por tarde Yo los vengo a ver Ojitos negros Los encantadores Que los tuviera Al lado De mí Me pesa mucho Bien De mi vida Vivir Ausente Lejos De ti Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que voy a ser Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Me encuentro lejos Y voy pensando Solo en la ausencia De esa mujer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Ojitos negros Encantadores Que los tuviera Al lado De mí Me pensa Mucho Bien De mi vida Vivir Ausente Lejos De ti No soy criminal Y tengo pena De muerte Yo nunca Obre mal Pero fue Mala Mi suerte Llegué Al tribunal De unos ojos Burladores Ojos crueles Ojos crueles Y traidores Los causantes De mi mal Si en la cárcel Estuviera Fuera grande Mi condena Si mañana Si mañana me muriera Sería la suerte Buena No soy criminal Pero soy un hombre En pena Porque es negra La condena De un amor Que fue Desleado No lloro No más Me acuerdo Si en la cárcel Estuviera Fuera grande Mi condena Si mañana Me muriera Sería la suerte Buena No soy criminal Pero soy Un hombre En pena Porque es negra La condena De un amor Que fue Desleado Ojitos negros Y chinos Cuanto me han Apasionado No pierdo Las esperanzas De tenerlos A mi lado Recuerda Cuando pudiste Tus manos Junto a las mías Que llorando Me dijiste Que nunca Me olvidaría Tú me juraste Chinita Que nunca Me cambiaría Fue lo primero Lo que hiciste Es por tus malas Compañías Esas malas Compañías No te las Puedo quitar Mira Quintito Las lejas Te van A perjudicar De cielo Que hay un pañuelo Contra esto Al renartir Ay cuánto Me martirizan El mirar De los ojitos Estos versitos Que canto Tienen Versos De virtud Para los Que estén Presentes Te los Canto A su Salud Música Música Quisiera andar por las nubes para bajarte en un cerro Para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho y saber por qué suspiras Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuánto me mira Quisiera ser pajarillo para volar más derecha Va a apuntar polvo de azar y hacer mi nido en tu pecho Sería imposible olvidarte si te adoro, vida mía Las caricias que me diste son mi consuelo, son mi alegría Quisiera estar a tu lado para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos toda la vida, seguirte amando Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Pidele a Dios, el que yo pueda olvidarte Todo se paga en este mundo traicionero Pero anda infiel, algún día la pagará Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Pidele a Dios, el que yo pueda olvidarte Todo se paga en este mundo traicionero Pero anda infiel, algún día la pagará No supiste jamás comprender lo que yo te amaba en mi vida Has burlado también mi querer Has burlado también mi querer, destrozando al fin y al marido No te quiero yo a ti reprochar Pero ya recordarás Lo que tú hiciste conmigo, algún día la pagará Lo que tú hiciste conmigo, algún día la pagará Lo que tú hiciste conmigo, algún día la pagará Y en este mundo solo es un desgraciado Para sufrir cielo eterno que ya basta Y sufrir para siempre separado Desde mi infancia para mi antiguo tormento Hoy me quejo a mi antiguo tormento Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Le pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quise de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo, fue aumentando mi martirio Y los consejos de mis padres no he llevado Pues hoy comprendo que yo soy un desgraciado Hoy mi padre en mi consuelo me han quedado ¿A dónde está la muerte ingrata? ¿A dónde existen? ¿Por qué no vienen cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo que la muerte es para un triste Que nunca viene cuando el infeliz te llama Adiós amigos ya con esta me despido Y les suplico que me otorguen el perdón Aquí les canto estos dos o tres versitos Para que te acuerden de mi última canción Yo ya no quiero que me andes molestando Y ni tampoco que me vengas a llorar Ya te lo he dicho que soy feliz con otra Tú búscate otro que al fin todo es igual Cuando te quise despreciaste mi cariño Cuando te amaba te burlabas de mi amor Pero los tiempos de ayer ya se acabaron Ya ni siquiera me acuerdo de tu amor ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño Que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Si acaso piensas que todavía te quiero Con ilusiones te vas a mantener Yo te aconsejo que sigas tu camino Vive tu vida y olvida mi querer No pierdas tiempo buscando mi cariño Ni sacrifiques tu vida por mi amor La vida es corta y tenemos que vivirla Aunque tengamos que sufrir una traición ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño Que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño Que ya no es para ti? Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño Que ya no es para ti? ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño La luna vertiendo va su pálido pulgón Y mi canto de amor hasta ti llegará Cabalgando la ilusión Cabalgando la ilusión De hacerte muy feliz Te brindo esta canción Poniendo todo mi sentir Recuerdo con fervor aquella vez Cuando en los desvelos te conocí Al bailar una ranchera Tu boca hechicera con temblor me dijo sí Y después al despedirme vi Y en tus ojos ganas de llorar Y al mirarte con movida Te dije mi vida siempre te he de amar Música A ofrendarte vengo aquí mi cándida canción Sabrás que mi pasión Sabrás que mi pasión es hora para ti Luego nos envolverá La luna en su pulgor Y mi alma entonará La dulce canción de mi amor Recuerdo con fervor aquella vez Cuando en los desvelos te conocí Que al bailar una ranchera Tu boca hechicera con temblor me dijo sí Y después al despedirme vi Y en tus ojos ganas de llorar Y al mirarte con movida Te dije mi vida siempre te he de amar La luna vertiendo va Su pálido pulgor Y mi canto de amor Hasta ti llegará Avaldando la ilusión Avaldando la ilusión De hacerte muy feliz Te brindo esta canción Poniendo todo mi sentir Música 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 Amor chiquito Como pasa el tiempo En un cerrar de ojos Me creciste ya Música Música Recuerdo los días Cuando te arrojadas Cuando te arruinaba Cuando te arruinaba Y tu primer palabra Fue decir Papá Música Música No puedo creerlo Esa linda niña Que hace años jugaba Ya es una mujer Mi hermosa princesa Siempre a Dios le pido que te vaya bien Perdona si un día con algún regaño yo te ofendí Mi mayor deseo y lo que yo más quiero es que tú seas feliz Que en tu quinceañera con un fuerte abrazo te quiero decir Que te quiero mucho y mientras Dios permita cuidaré de ti Y en todo momento puedes contar conmigo, conmigo hasta el fin Mi hermosa princesa, quiero desearte en este tu día Que toda tu vida esté llena de amor y alegría Y también quiero recordarte que pase lo que pase Perdona si un día con algún regaño yo te ofendí Mi mayor deseo y lo que yo más quiero es que tú seas feliz Y en tu quinceañera con un fuerte abrazo te quiero decir Que te quiero mucho y mientras Dios permita cuidaré de ti Y en todo momento puedes contar conmigo, conmigo hasta el fin Y en todo momento puedes contar conmigo, conmigo hasta el fin